Para este matchup, pero... ¡Rob! Vamos a ver. Vamos a ver a Rob en contra en contra Rob. Entonces, vamos a ver. Este matchup, yo siento que... ya lo hago un par de veces. No es la primera vez como tal, pero después de hace mucho tiempo, como que Bokeh se estuviera encontrándose en bracket. Es que Rob lo vimos ahorita en el comentario. Es un personaje que diferencia mucho entre los que lo juegan. Un Rob no va a ser el mismo como el otro. Real, real. Hay Rob que juegan más defensivamente y como que dan su damage, pero no siempre están apropiando. Oh my God. Metal alert, metal alert. Es que Rob, como él puede hacer todo y él puede jugar como cualquier estilo. Él le va muy bien. cambiar el estilo. Ese elven sword llevándose el stock temprano. No, no temprano, pero rapidito de Bokeh. Y ese downer que estamos viendo ahorita fue gracias al gyro. El gyro haciendo la ayuda para que ese downer laguiera un poco más. él sabe que si va a acercar va a tener como 80%. Pero él se queda lejito, pone el presión, y cuando hay una oportunidad él va. Y eso es lo bueno de jugar Robin. Como que Robin es super, no quiero decir que es super campy, pero su plan es a distancia. Mid-range, mostly. Y el whiff punishing es bien bueno. Pero todo lo que haga Robin, es few's worth. Pero a la misma vez, Rob, no hay mucho, no hay mucho whiff nunca. Es que cuando por fin hizo algo bien lag y fue que le dio. ¡Ah! Mano, ese, ese si no, creo que down smash. Ese down, yep. Ese down smash. Es crazy. Como que te da a todos los lados. It's not like a one place thing. Te da a todos los dos lados. Lo que me molesta es que él da al frente de él, right? Entonces tú piensas, ah, estoy bien. Yeah, yeah. Boom, you're dead. Arriba. Por el lado. It's pretty crazy. Vamos a ver ahora, ciento diecinueve y Twitch se lleva de stock de Bokeh. Ok, vi jugando super confident, super tranquilo. Si... Yo no creo que aquí va a haber un tom de Bokeh. Ah. He, 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 he. Of course. Eh. It would not look good. Ajá, no. Ciento veinti ocho por ciento. Oh, okay. Very good laser. Uh, busco el downer. Me gustó el el weight que hizo. Bokeh tiene que tener cuidado mucho con ese, con el roll. Oh, el tom! No, no, eso fue buscar el down beat. Fue un Tom? Sí. Ah, damn. Vamos a buscarlo ahorita. Yo creo que fue como buscando el... Oh, muy bien. Yo pensé que iba a ser un down here. Yo creo que en vez de... Ah, estoy ganando. Es como que de... Bueno, mi gente. Fue un placer. Uh. Ay, disculpa. Vamos allá. 104%. Tweet. Quiero buscar este treestock. De... 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 De… El Cario haciendo trabajo. Yep, Gyro. Yeah, Gyro... I love Gyro. Gyro is super crazy. Uh, yo creo que... Like one of the... Oh, very good. So... smash el... El Arc Firepower Smash doing the work. Okay. Did you say one of the best moves? El Arc Firepower Smash? Uh. Uh... Like one of the best moves... Or you said... No, I thought you were talking about what... Yro. I don't like Gyro... It's one of the best items... What was it that I wanted to say. Si no me equivoco, tal vez dos Creo que es mejor que el Gineo Creo que el Gineo está loco Sí, pero puedes hacer casi todo lo que hace Gineo y más No puedes hacer un Gyro con un Gineo Quiero decir, sí, es verdad con Gineo, puedes hacer muchos down tilt Para finalmente terminar con Down Smash Oh, mierda, eso es loco, eso es loco Pero, no sé, la gente en los comentarios Que pongan que hay en ustedes creen que es bueno, Benina o Gyro Pero por ahora estamos empezando en Smash Build, cambio de parte de Bokex Vamos a ver si le beneficia, es lo que quiere estar más cerca de Tweet Sí, técnicamente es como, ajá, no le da el range para estar haciendo mucho whiff punishing Y mata más temprano también Ah, muy bien, muy bien Ahí, buen forwarder Lo que iba a decir es que estos tipos de mapas también son buenos para Robin Porque él puede jugar a sí mismo y todos los movimientos aéreos cogen gran espacio Y también hay que ver que Rob es grande O sea, Rob no es un personaje pequeño Con 83% fuera del stage Mejor para Rob, por supuesto Oh, por supuesto, sí, sí Y pues hace como que los downers son un poquito más tranquilos O sea, es... Como se dice, este... Sobrepasa los ledges Así que, muy bien para Rob Bajando con eh... Con... Con forwarder Arcfire Ah, buscando... Oh wow, yo... O sea, yo escuché eso Y yo pensé que... Yo pensé que no llegó Y yo pensé que no llegó Y yo pensé que no llegó Y yo pensé que no llegó 95% Tweet jugándolo con calma Buen backer Buen día y de parte de Bokex Y yo pensé que, like Aunque este sitio es muy bueno para Rob Tú no puedes hacer mucho backer Porque si no, te va a coger Como no hay tanto espacio para correr El Endlight te va a coger Ese... Ese... Como se dice, ese downer de parte de Bokex quedó muy lindo Buen spot dodge para evitar... El Nair El Thunder no llega a tocar Otra vez no llega a tocar Tenemos Gyro Digo Gyro, discúlpame Estándole ahí en el ledge Muy buen job de Bokex Ahora lo estás jugando mucho mejor Más campy Eh... Nos está desesperando Wendy, de nuevo de parte de Bokex Oh, el ton back El ton, ahí lo vi Ah, esa sí lo viste Ah, esa sí lo viste Ahí... Ok, sí, era un ton Era un ton Yo pensé que era un ton No, eso no es un ton ¿Está buscando el Gyro entonces? Sí Pero antes, él hizo un ton Y después tiró el Gyro Fue muy settled Oh, ok Ah, per corazón Yo pensé que era el Gyro Ajá ¿Cuánto tiempo estamos a ver otro ton de parte de Tweet? Estamos... en ton? Estamos 1-1 Que era... That was a pretty good eh... ¿Cómo se llama el Violeta? No, el... El power up de Robin Violeta No, el... El power up de Robin Violeta Ey, yo sí I've been talking about it every time Yo... No... ¿Quién dijo eso? Um... Gaps Bro... Es que... ¿Sabes por qué lo dice Gaps? Es que Gaps es un... Lo único que se va a hacer es taunt Man... Como que... El jugo online, man... So... He's used to it Online, you can't taunt, though ¿Qué do you mean? Un... On a lead smash, you can't be taunting No, pero... ¿Cuando contra gente sí? Ah, ok... I do it all the time Mmm... Bueno, el... El ton de 6, ok... ¿Tú no está hablando ahorita? Oh, I don't like people who don't... Who ton... I mean, but I do it with... Por ejemplo, con de... Ah, ok... Ok, es como tú dijiste... El Mento game is... It's big That's real Ah, buscando ahí el Nair... Tweet no lo voy a conseguir Pues... Lazer no va a llegar a conectar So... Ah, el Arcfire afuerita Por lo menos le da tiempo a Tweet Para recuperarse Ya Tweet quiere llevarse este juego Esunnitumen GPU Ah, ok... Oh, oh, ok... Man, I'm getting old So, I don't know the tenerlos No, no... You're, you're keeping up You're keeping up I'm keeping up, ya know No, yeah...